El director del Instituto de la Juventud de Extremadura, Felipe González, ha visitado esta semana las instalaciones del Espacio para la Creación Joven de Jerez de los Caballeros con el objetivo de conocer y mejorar su funcionamiento, tal y como viene haciendo en otras localidades de Extremadura. Bueno, el motivo de la vista es que hemos ido haciendo una serie de visitas por todos los espacios, que cuando estuve en el Festival de la Canción de la Trupe, quedamos en un compromiso a lo largo de estos meses de visitar el Espacio de Jerez, porque con la nueva edición del Instituto de la Juventud queremos dar una vuelta a los espacios. Hace cuatro años se ha perdido, o como diríamos que se ha perdido, la filosofía por la que fueron creados los espacios. Queremos que sean espacios de creación, de la palabra creación joven, que es en el ámbito educativo no formal, en el ámbito formativo no formal, pero formativo, y que se pregunte siempre a los chicos y a las chicas en base a la escucha activa lo que quieren que se desarrollen los espacios, tanto en los horarios como en las actividades y en la formación. Entonces, la visita es reunirme con el concejal, en este caso de Juventud, y con la alcaldesa, para transmitirle esa idea que tenemos de los espacios a lo que queremos retomar, que no es otra que la que existía hace cuatro años, adaptada a la situación que vivimos en 2016. Entre otras cosas más, aparte de visitar el espacio y conocerlo, conocer de primera mano también la necesidad de los trabajadores y la trabajadora, y mantener una reunión de trabajo y de coordinación con el Ayuntamiento de Jerez, y sobre todo estar coordinados en las políticas de juventud, que no solo dependan de la regional, de la política regional, sino también, y en este caso sí lo sabemos que está haciendo muy bien, de la política local, que sea algo, un feedback, un comunismo mutuo, en el que nos podemos desarrollar las dos administraciones y podamos tener una colaboración muy estrecha, como es el caso. En este caso, el Ayuntamiento de Jerez da gusto, porque el recibimiento siempre ha sido muy bueno, y la colaboración que tenemos es muy estrecha. La alcaldesa y el concejal de Juventud del Ayuntamiento de Jerez, junto con los técnicos de este espacio, acompañaron al responsable del Instituto de la Juventud Extremeño en el recorrido que realizó por las distintas dependencias del mismo y previo a la reunión que mantuvieron para plantear posibles mejoras. Por todo agradecer la visita de Felipe, ya tras varias reuniones, bueno, quedamos con él en asistir y visitar este espacio, y la verdad que sí, nosotros desde aquí proponerle, bueno, él ya tiene algunas cuestiones que nosotros le hemos planteado en otras reuniones, la abertura, sobre todo, de este espacio, los fines de semana, la dotación de más cursos, más formación, y sobre todo eso, para que los jóvenes de Jerez dos Caballeros tengan, sobre todo, en su tiempo libre, disfrutar de este espacio tan maravilloso y poder realizar actividades que a ellos, al día de mañana, sobre todo, les sirvan.